No me quejo de mi suerte porque ahora soy feliz Tengo una mujer muy buena que acompaña a mi vivir Y tú que estabas querida que toda la vida te iba a recordar Y tú que estabas querida que tarde o temprano te iba a rogar Dar risa a tus pretensiones saber cómo fuiste y ver cómo estás Yo que bien he conocido cuál fue tu camino de tiempos atrás Dar risa a tus pretensiones saber cómo fuiste y ver cómo estás Yo que bien he conocido cuál fue tu camino de tiempos atrás Hoy el que carga contigo al estar apagantado Al saber que carga el bulto que antes de él yo no cargué Hoy no me importa que cantes, que rías, que bailes, que seas feliz Si eres un bulto pesado que sean de cansar de ti Hoy el que carga contigo al estar apormentado Hoy el que carga contigo al estar apormentado Al saber que carga el bulto que antes de él yo no cargué Hoy no me importa que cantes, que rías, que bailes, que seas feliz Si eres un bulto pesado que sean de cansar de ti Hoy el que carga contigo al estar apagantado